Futuros compañeros del pañal, gracias, pero llevo la una. Pincho. Lo siento mucho, compañero, pero la otra está muy buena, muy buena, muy buena. Necesitaba tener esta sensación. Lo siento mucho, compañeros. Llevo un mesecito. ¿Vosotros no? ¿Yo? Entre el cambio de armarios y la vuelta al cole, no me da la vida.